¿Cuáles son las tendencias actuales? Yo creo que estamos en una época donde no hay un estilo muy definido y donde no diría que todo sirve, pero como todo es bastante ecléctico y lo que está por llegar, creo que todos estamos conscientes de que los materiales tienen que ser sostenibles y creo que la tendencia va más a... a valorar más las sensaciones que se crean en los espacios que los espacios y los elementos en los espacios en sí mismo. Creo que va más filosófico que de objetos en sí. Diseñamos una librería con tres módulos centrales como si fueran unas esculturas que sobresalen de la madera con un fondo en rojo. Para destacar en la librería aquello que queremos, pienso que en la época digital las librerías le vamos a tener que dar otro uso y las librerías van a ser más para guardar aquellos libros de consulta o aquellos libros más de recuerdo y las novelas van a ir casi desapareciendo. Con lo cual hemos dado otra utilidad y hemos dejado estos tres módulos para lucir y para presentar aquellos libros que queremos que se vean y hay dos espacios a ambos lados de la librería para guardar lo que no queremos que sea evidente en la librería. Pueden ser libros que no queremos mostrar o puede ser un mueble bar, puede ser para guardar la música o objetos varios. Hombre, tendría que decir la librería porque la he diseñado yo, pero bueno, si me tuviera que quedar con una pieza yo creo que me quedaría con la escultura de Javier Cordero porque me gusta mucho como artista. Si los clientes tienen particularidades, sí, claro, por supuesto, porque yo siempre defiendo que los profesionales tenemos que decorar las casas para quien viva en ellas. O sea que, por supuesto, de casa de coles de los pocos proyectos donde no puedo hacer más o menos lo que quiere, pero por supuesto que hay condicionantes y debe haberlos porque uno tiene que tener muy claro que no estás haciendo una casa para ti, estás haciendo una casa para quién, para quien viva en ella. O sea que tiene que haber condicionantes, seguro. Yo creo que un poco retomando la pregunta de antes, creo que va que el espacio, el cliente te marca un estilo, unas necesidades, una forma de vivir y por tanto también un color que genera un ambiente determinado y el propio espacio. Entonces, no, hombre, hay colores, todo el mundo tiene colores que utiliza más porque te gusta más de forma natural, pero no, cualquier color que encaje en el espacio. Digo, cuando haces un proyecto tiene que haber un adjetivo y tienes que seguir las pautas para que este adjetivo se cumpla. Entonces, tiene que ser una casa muy fresca porque los colores serán obviamente más claros. Tiene que ser una casa de montaña que te arrope más. Entonces, es marcarte un objetivo y tirar adelante. Por tanto, no pueden haber muchos condicionantes.